¡Hola a todos! ¿Qué tal? En el vídeo de hoy vamos a estar poniendo a prueba la nueva base de maquillaje en stick que ha sacado L'Oreal a la venta. Aparte de la base de maquillaje también tenemos los primer para poder probarlos y ver si de verdad merece la pena. Y también tenemos los stick en contorno, iluminador y colorete. Antes de pasar ya a probar los productos os comento que este es un vídeo en colaboración con L'Oreal y como ya sabéis ahí me da exactamente igual que sea, que no sea colaboración porque mi opinión va a seguir siendo exactamente la misma. Esto siempre lo quiero recordar en estos vídeos porque sé que hay mucha gente que en el momento que ve la palabra colaboración ya no le interesa el vídeo o ya no se fía lo que es del review final de los productos. Pero si ya sabéis como trabajo yo ya habéis visto otros vídeos, sabéis como soy yo. Sobre todo probando lo que son bases de maquillaje, primer y todos los productos que siempre ponemos a prueba. Así que por ese motivo espero de verdad que le deis una oportunidad al vídeo y le deis una oportunidad a los productos. Así que después de todo esto que siempre me gusta mencionar y dejar completamente claro, nos vamos a poner la diadema y vamos a empezar a probar todos los productos. Como siempre en estos vídeos vamos a empezar aplicando el primer solamente en un lado del rostro y así podemos ver que tal aguanta la base de maquillaje por sí sola y con algo de ayuda. Esta vez de primer vamos a probar de los nuevos que han sacado a la venta. Han sacado cuatro en total, este de aquí es en caso de que tengáis muchas rojeces para poder neutralizarlas. Este de aquí va a ayudar a difuminar la zona de los poros, a matificar el rostro y a iluminar la piel. En mi caso yo voy a probar solamente estos tres porque ahora mismo no tengo ninguna rojeza así para poder probar el primer verde. El primero que voy a utilizar es el primer para poder difuminar la zona de los poros. Y en este caso os tengo que decir que algo que he visto diferente a los que suelo utilizar es que no es como en textura siliconada sino que es súper súper ligerito. No las tengo todas conmigo que esto de verdad vaya a difuminar la zona de los poros pero vamos a ver si es verdad. Y lo voy a aplicar justamente en donde yo lo necesito que es en esta zona de las mejillas. De primeras como estáis viendo el primer tiene un poquito de tinte rosado y una vez ya que lo aplicáis en el rostro y se sienta así que se ve un poquito de diferencia lo que es en relación a la zona que no llevo primer y a la zona que sí que llevo primer. Tampoco es extra evidente pero bueno por mencionarlo. Y sí que os digo que se queda toda la zona completamente suave, me gusta mucho lo que es el acabado final. Así que aquí tendríamos el primer primer. El segundo primer que vamos a utilizar es el infalible mate, vale, vamos a ver si este viene bien para poder controlar la zona de los brillos. Y como podéis ver tiene una textura súper súper ligerita así que al igual que el otro lo voy a coger un poquito con el dedo y lo aplicaremos en la parte de la nariz y un poquito en la zona de la frente. Lo primero que os puedo decir de este primer es que con muy poca cantidad de producto es más que suficiente y se trabaja bastante bien en el rostro. Y algo que me gusta es que no es de estos primer matificantes que una vez que lo aplicas parece que te chupa la vida entera. No, este de primeras se queda como con una capa muy buena en el rostro y tendremos que ver si de verdad ayuda a que la base de maquillaje aguante libre de brillos durante todo el día. Y bueno ya por último y porque me apetecía probarlo vamos a pasar al primer hidratante y por favor decidme que el packaging no es una pasada y extra bonito, es un amor. Y en este caso lo que voy a hacer con este primer es aplicarlo simplemente en las zonas en las que luego aplicaría el iluminador para dar algo más de intensidad. En caso de que os gusten los acabados un poquito más luminosos, vale, no tan mates completamente, este primer queda muy bien aplicando tanto en la base antes del maquillaje, vale, porque si que se nota diferencia entre ambos lados. Y también si utilizáis una base de maquillaje líquida lo podríais mezclar y utilizarlo en el rostro y mejoraréis el acabado completamente así que este ya es el último primer que vamos a poner a prueba. Ahora vamos a pasar ya a probar la base de maquillaje, según pones una base en stick, obvio, va a durar hasta 24 horas, ya sabéis que yo el tema de duración prefiero que no lo pongan porque depende del tipo de piel, pero bueno, se supone que durará hasta 24 horas. Tiene una fórmula ultra cremosa, cobertura modulable y va a tener una fórmula mate que deja el rostro libre de brillos, que eso está súper bien. Así que en relación lo primero al packaging es un tubito de plástico como estáis viendo, en la parte de arriba podemos ver perfectamente el tono y tenemos también la pegatina con el tono que vayamos a utilizar y luego dentro tenemos el producto. Sobre la cantidad de producto, de normal en formato en stick suele llevar muchísima menos que lo que es en formato líquido, suele rondar entre 7 y 8 gramos y en este caso la base de maquillaje viene con 9 gramos. Y ahora de los tonos yo tengo 5 en total, de estos voy a utilizar el tono 140 y 180 para la base de maquillaje y luego utilizar el tono 200 para hacer un poco de contorno. Así que vamos a comenzar primero con la base de maquillaje en el lado izquierdo utilizando la brocha. Con la primera capa como habéis visto se trabaja súper bien y es como en dos pasadas tienen la base de maquillaje completamente difuminada. De primeras no se nota nada pesado en la piel, es bastante, bastante ligerito, pero en este caso la cobertura para una sola capa está súper bien y si soy sincera yo con esto voy contenta. La verdad que no me aplicaría nada más, pero por el bien de este vídeo vamos a aplicar una segunda capa y a ver si podemos conseguir modularla un poco. Con la segunda capa como estáis viendo permite modular la cobertura sin ningún tipo de problemas y sobre todo poder centrarnos en la zona en la que de verdad queremos corregir. Y como podéis ver hay bastante diferencia entre el lado con base y el lado sin nada de base de maquillaje, se nota mucho. Y luego el acabado es bastante natural, no tira ni a muy luminoso ni a muy mate y el brillo que podéis ver aquí es el primer que hemos aplicado antes. Así que cuando apliquemos el lado derecho podréis ver un poquito de diferencia entre ambos lados. Entonces nada, voy a empezar a aplicar la base de maquillaje en el lado derecho y esta vez vamos a utilizar la esponja. Y con la esponja al igual que con la brocha la base se trabaja igual de bien y el acabado es exactamente igual de bueno. Lo único que sí que os recomendaría es que si tenéis la piel mixta o grasa es mejor la brocha, ¿vale? Para que no deje tanta hidratación como hace la esponja, pero la verdad que este acabado también es muy bueno. Continuando con el contorno voy a utilizar el número 200 que creo que es el que mejor me va a venir para mi tono de piel ahora mismo. Solamente he sellado la zona del corrector pero la base de maquillaje todavía no la he sellado con polvos para que los productos en crema se trabajen mucho mejor. Y bueno, viendo los dos lados como estáis viendo el acabado es bastante natural y me gusta porque es un tono que no se nota que llevas aquí marrón en la piel. Sino que una vez trabajado con la base de maquillaje como veis no se aprecia pero si comparáis ambos lados sí que se ve diferencia entre el lado como yo digo plano sin nada de dimensión ni nada y el lado que ya tiene una pequeña sombra. Pasando al colorete en crema tengo dos tonos, el uno y el dos. Me voy a quedar con el uno porque me ha gustado un poquito más el tono pero ambos os pueden funcionar sin ningún tipo de problema. Y en este caso lo voy a aplicar directamente con una brochita, ¿vale? Si lo queréis podéis aplicar una pequeña cantidad y difuminarlo con el dedo porque al ser tan cremosito lo podéis trabajar sin ningún tipo de problema. Y bueno, como veis queda bastante natural pero ahí me gustan estos acabados en los coloretes, no me gusta llevar como mejilla rollo Heidi y a la mínima que me pasa es como que me veo bastante intensidad y no me gusta. Pero en este caso me gusta porque simplemente es un poquito de color en las mejillas y ya está que es lo que a mí me gusta. Y ya por último pasaríamos al iluminador en crema y yo tengo el tono 501 y el tono 503, ¿vale? Voy a utilizar el tono 501 porque era el que más, más, más se notaba. Y bueno, el iluminador como estáis viendo deja una luminosidad bastante natural, ¿vale? Si os gustan los intensos esta a lo mejor se os queda un pelín corto pero me gusta porque como veis aporta muchísima luminosidad a las mejillas y no está nada mal el acabado. Así que lo que voy a hacer ahora es sellar todo el rostro completamente con polo para dejarlo en su sitio y que no se vaya moviendo. Y os voy a decir la hora que son las 11 menos 10, así que a partir de aquí vamos a contabilizar con las 8 horas, termino ya con lo poco que me queda de rostro y enseguida nos vemos. Y este ya sería el resultado final de todos los productos en la piel y os tengo que decir que me encanta la base de maquillaje. Tiene un aspecto bastante natural, no es ni muy reseca ni muy luminosa y eso todavía pues me da esperanzas de que de verdad me aguante bien durante el día libre de brillos. Y sobre todo por el tipo de textura en crema que tiene, hay otras fórmulas que ya lo he mencionado en otros vídeos, de esto que no notas que se asienta, o sea, notas que la base se sigue moviendo. Esta en cambio como hemos aplicado muy poca cantidad de producto se ha asentado bastante bien y no noto que la base de maquillaje esté húmeda ni nada, así que de primeras estoy contenta. Vamos a ver si al final del día estoy igual de contenta pero la verdad es que los productos se han trabajado súper bien. Por último, en relación a la zona de los poros, ambos lados están bastante bien, no noto que el lado izquierdo y el derecho esté más acentuado. Así que de primeras esta base de maquillaje no acentuaría la zona de los poros. Y ahora para la fotografía con flash, como estáis viendo no hay ningún tipo de efecto Casper en el rostro, así que todos los productos que hemos utilizado en este vídeo os podrían funcionar sin problemas. Así que nada chicos, si tengo algo importante que mencionar os hago un corte a mitad de día porque estoy como a punto de irme de casa y ya luego al final del día os comento opinión final sobre todos los productos. Son ya las 2 y 5 y bueno, así es como va la base de maquillaje. Ahora mismo hace entre calor y frío, según donde esté es la calefacción y aquí en el coche hace un poquito de calor. Y así es como tengo ahora mismo la base de maquillaje. Lo que es la parte externa va bastante bien. En la zona de la nariz sí que estoy notando algo de grasilla, sobre todo en estos laterales que sabéis que es mi zona un poquito más problemática. Pero el resto del rostro de primeras al tacto y todo no noto nada de grasilla ni transferencia ni nada, ¿vale? Así que simplemente en esta zona de aquí es la que ahora mismo está empezando a ver un poquito más de grasilla y luego pues la marca de las gafas porque bueno, ya sabéis que ni una sola base de maquillaje se salva a lo que son las gafas de sol. Enseguida que te las pones se te remarcan. Pero bueno, así es como está la piel, así que nada, si tengo algo que mencionar lo menciono dentro de un ratito y si no al final del día os comento ya opinión final sobre los productos. Ya son las 7 menos cuarto, llevo todos los productos 8 horas en total, así que de primera sí que os puedo decir que la zona de nariz y el labio superior son las dos zonas donde sí que noto que me han salido algo de brillos. De normal la nariz, sobre todo las aletas, que yo creo que no sé por qué, pero las aletas es donde de verdad me suelen salir esos brillos, es la primera zona donde suelen aparecer y con muchas bases de maquillaje me suele pasar. Y esta por el tipo de textura que tenía, yo me esperaba que algo de brillos tenía que tener después de 8 horas. Así que viendo lo que es todo el rostro, donde más los noto es nariz y un poquito la zona del labio. El resto de la piel, aunque a lo mejor en cámara se puede ver algo de brillos, sí que os digo que al tacto es que no se aprecia nada, no hay transferencia, no mancha la piel. O sea, lo que es al tacto no noto nada de brillos, en cambio si empiezo a tocar la nariz, ahí sí que se nota ya un poquito de transferencia y un poquito de grasilla. Entonces por eso os digo que lo único, más o menos peor, es esta zona de aquí. El resto de productos de iluminador, contorno y un poquito de colorete, ya sabéis que yo soy un poquito más natural en esa zona, está bastante bien. La verdad que la cobertura en esa zona sigue intacta y no noto que haya perdido nada de base de maquillaje. Ahora continuando con la transferencia, en las zonas en las que no tengo brillos, a ver... Mínima, ¿vale? Quiere manchar un poquito el pañuelo pero tampoco se aprecia tanto. La zona de nariz, ahí lo más seguro sí que tengamos algo más de grasilla y sobre todo la zona del labio sí. Ahí es donde de verdad puede que manche un poco. Esto de normal suele pasar con todas las bases de maquillaje, en el momento que aparecen los brillos es cuando suele transferir. Y en las zonas donde la base está bien asentada, de normal no suele manchar nada. Y por último, la fotografía con flash, al igual que a primera hora fotografía bastante bien. Lo único que sí que se puede apreciar son un poquito más lo que son brillos como la zona de la T. Aunque os vuelvo a decir que es que en la frente yo es que no noto nada, o sea, no entiendo. Pero bueno, por el tema del flash en la cara, ahí puede que se note un poquito más de brillos. Pero por lo demás, la base puede funcionar perfectamente. Así que pasando a las partes positivas y negativas de la base de maquillaje, lo primero y es lo que más me gusta de este tipo de bases es el formato en stick. Las bases líquidas están muy bien, pero esto viene muy bien para el tema del viaje. Sabes que si lo vas a romper no va a salir la parda en toda la maleta. Y aparte es que es muy cómodo porque simplemente con un par de líneas empiezas a trabajarlo con la brocha o con la esponja, con las dos perfectamente. Y queda un acabado súper natural en la piel. Y aparte algo que también me gusta es que por el tipo de textura que tiene cremosa se asienta bastante bien en el rostro y no queda como la sensación húmedo y que la base no se ha asentado. Ya os he dicho antes que esto me ha pasado con otras fórmulas y esta en cambio en el momento que lo aplicas y lo sellas con polvo se queda ya asentado y no la notas húmeda en la piel. Y luego también, que se me olvidaba, el acabado natural que no es ni muy mate ni muy luminoso, eso me encanta. Y la fotografía con flash porque esta base de maquillaje os puede funcionar perfectamente. Y bueno, ya para terminar, lo último que tengo que mencionar que sería como 50-50 para negativo, ¿vale? Por decirlo así. Sería que no controla muy bien los brillos, ¿vale? Para mi tipo de piel sí que he notado que a partir de las 4-5 horas he empezado a generar algo de grasilla en la zona de la nariz y un poquito en la zona del labio. Si en ese momento hubiera retocado con una toallita y a lo mejor con un poco de polvos creo que hubiera aguantado perfectamente 8 horas sin problemas. Pero bueno, por sí sola, como es lo que quiero demostrar en estos vídeos no nos ha soportado. Así que por ese motivo lo voy a meter en el 50-50 porque el resto del rostro me encanta, o sea, me ha encantado el acabado pero la zona de la nariz necesita un poquito más de ayuda a mitad de día. Y bueno, por último, en relación a qué tipo de piel creo que le puede venir esta base de maquillaje sobre todo lo primero, secas y normales. Este producto os va a encantar porque vamos, yo viendo el acabado al principio me he enamorado de la base. Y luego, pieles mixtas o grasas. Las mixtas, como me he pasado a mí, a mitad de día retocando no tendréis problema, ¿vale? Así que si no os importa retocar, este producto lo podríais utilizar. Pieles grasas, yo no las tengo todas conmigo, ¿vale? Por el tipo de fórmula que tiene y sobre todo que yo a mitad de día he tenido que retocar a lo mejor os salen algo más de brillos de lo normal. Así que yo las pieles grasas, si queréis utilizarla adelante pero me cortaría un poquito más con la versión en stick y me diría directamente a la fórmula líquida. Y ahora pasando al resto de productos que hemos puesto a prueba os tengo que decir que los tres que hemos utilizado para contorno, correcto y iluminador me han encantado, ¿vale? El contorno me ha gustado mucho porque la fórmula es de la base de maquillaje se trabaja súper bien y se integra muy bien con la base. Sí me gustaría ver si encuentro algún tono un pelín más oscuro para que sea un poquito más evidente y marcado lo que es el bronceador Pasando al colorete, aunque yo no soy fan de este tipo de productos prefiero lo que es el colorete en polvo os tengo que decir que este en sí se ha trabajado bastante bien si queréis darlo un poquito más de intensidad os recomendaría lo que es aplicarlo pues un poquito así en las mejillas, ¿vale? y ya difuminarlo con el dedo y de esta manera vais a poder conseguir más intensidad en relación a cuando utilizáis la brocha que puede que sea un pelín más natural pero la fórmula del colorete también me ha gustado mucho y es que deja un colorcito súper súper bonito y sano en las mejillas. Y bueno, por último ya tendríamos el iluminador y esto os tengo que decir que la próxima vez que lo pruebe va a ser directamente lo que es aplicado en el rostro en vez de con el dedito creo que voy a ir a saco porque deja un brillo muy bonito y muy natural y si tenéis la oportunidad de poder ir a tienda y lo encontráis lo que es en tienda física os recomiendo que hagáis algún swatch en la mano y lo toquéis vais a ver que la fórmula tiene como un acabado un poquito más empolvado y no es tan cremoso grasoso por decirlo así sino que deja un acabado empolvado y es que es precioso Entonces ahora pasando a los cuatro primer de todos ellos el verde no os puedo decir mucho porque como no lo hemos puesto a prueba en este vídeo pues tampoco os puedo decir nada y de estos tres a ver este me ha enamorado, me ha encantado y madre del amor hermoso este es buenísimo para poder utilizarlo en las partes más prominentes lo que es del rostro donde aplicamos el iluminador de normal también para mezclarlo con la base de maquillaje o para toda la piel este es una pasada así que... y luego de estos dos estoy como entre mitad vale un poco 50-50 como suelo decir el primer matificante no he notado que el lado izquierdo como que esté más mate en relación al lado derecho que no he aplicado el primer entonces este primer sí que lo quiero probar con otras pasas de maquillaje que yo ya tenga y sepa un poco cuando me salen los brillos para ver que tal funciona pero entonces este estaría como entre mitad algo que sí que os digo que me ha gustado es que no me ha resecado lo que es la piel recién aplicado muerte súbita eso me ha encantado pero quiero ponerlo más tiempo a prueba a ver que tal funciona y del primer para difuminar los poros os tengo que decir que este lo que sí que me ha gustado es que recién aplicado estaba todo súper suave muy sedoso y la base de maquillaje se ha aplicado súper bien encima del primer lo único si tenéis poros muy 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 marcados este se os va a quedar corto ¿vale? para ese caso sí que os hace falta a lo mejor primer un poquito más densos en caso de que tengáis los poros ni muy marcados y tampoco os gusten los primer más asiliconados este os va a encantar ¿vale? y nada más chicos con eso tendríamos terminado ya el vídeo de hoy probando todos los productos nuevos que ha sacado L'Oreal a la venta que espero de verdad que os haya gustado el vídeo como siempre os recuerdo en la cajita de información os dejaré todo lo que llevo en el rostro y en las uñas y también antes de irme me gustaría saber vuestra opinión final sobre los productos ¿vale? comentarme que es lo que más os ha gustado que es lo que menos os ha gustado y en caso de que hayáis podido probar cualquiera de los productos que hemos puesto a prueba en este vídeo ponedme lo que opináis junto con vuestro tipo de piel para saber un poco que tal os ha funcionado a vosotros en los comentarios de abajo y así también le puede servir de ayuda a más personas que estén viendo este vídeo si os ha gustado este vídeo espero que le deis a me gusta si no estáis suscritos suscribíos al canal como siempre os digo en la parte de aquí abajo os dejo el link al principal y al de vlogs y por aquí los dos últimos vídeos que he subido así que nada nos vemos el miércoles con un nuevo vídeo ¡Hasta luego!